Y así nos las han cortado No soy pesimista pero tampoco optimista Simplemente soy realista Y es que dicen los más alarmistas Que la tierra tiene los días contados Y aunque suene un poco exagerado Lo cierto es que cada año que pasa El futuro lo tenemos más crudo Día tras día en la televisión Imágenes terribles, hambre, tragedias Y destrucción Nadie sabe lo que va a pasar Vivimos intranquilos ante una constante amenaza nuclear En cualquier momento todo puede estallar A ti me gustaría escribirte y relatar Lo que es descubrir minas al caminar El sentir tras el aire polvo a respirar Saber que mi futuro carece de claridad Los de arriba todos suenan a lo mismo Son cantos de sirena que nos llevan al abismo Personas en la calle, sin techo Pasando frío, el hambre no es un juego de niños Soy arrepentida a lo largo de los años Niños de la guerra, egoísmo de antuscaros Dirigen la conciencia hacia la reyerta Doblan las campanas, la muerte está a las puertas Mil es de muertos en toda la tierra Mil es de muertos inútiles guerras Tiempos de cambios, cambios necesarios De esta situación estamos cansados Demasiado tiempo es más plenario Capitalista es el sistema Manipulación extrema Llevamos muchos años siendo víctimas de engaños Brotas verdes, mentiras, todos son florituras El sistema no funciona Mientras haya gente que tenga que buscar Comida en la basura Lloran las madres las malas de sus hijos Rezan por vidas que venden de unos hilos Tíderes en manos de sus propios verdugos La vida en nuestros sueños a través de sus discursos Recortes en sanidad y educación Aumentos de casos de corrupción Quieren mantenerte sentado en tu sillón Pendiente de la tele, desinformación Aparentemente mucha diplomacia Pero todo es una falacia Dictadura global, legal Disfrazada de falsa democracia Mil es de muertos en toda la tierra Mil es de muertos inútiles guerras Tiempos de cambios, cambios necesarios Es una situación Estamos cansados Demasiado tiempo Es un escenario Noticias instantáneas Duzar y tirar Estamos en estado de anestesia general Despierta No te dejes engañar Miles de muertos en toda la tierra Miles de muertos inútiles guerras Tiempos de cambios, cambios necesarios Es una situación Estamos cansados Demasiado tiempo Es un escenario Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño domestico Comer preparing Personal Comerciarnos Con ppi Tengo un desardanes Es un alter Des Academia No es la hora The promiss Complete Executor Corporación Destacido Es un... ... Es absolutamente necesario By any means necessary